El audífono del cual vamos a hablar el día de hoy te puedo asegurar que debe, ojo, debe ser un rompeventas porque tiene una firma de sonido que no puede dejar indiferente a nadie ya sea que seas un audiófilo de hueso colorado o que estés iniciando en el mundo de la audiofilia simple y sencillamente este audífono te va a gustar y aquí lo tenemos es el famosísimo Chopin tienes que saber que este audífono a mí particularmente me ha agradado mucho tiene una firma de sonido divertida con un bajo muy potente pero que llegas a encontrar matices, detalles, sutilezas lo cual lo convierte en una opción todoterreno y muy disfrutable algo que me llama la atención inmediatamente es la caja es disruptiva, es distinta a todas las cajas que nos han llegado en el canal para empezar se abre de esta manera y vamos a encontrar un case y acá unas ear tips que vale la pena mencionar obviamente la caja me parece correcta yo agradezco y me encanta que tengamos este tipo de case que realmente son funcionales y que van a proteger nuestro audífono al abrirlo vamos a encontrar ya dentro de él mismo el EM junto con su cable quiero que te des cuenta que en este caso me viene con un 4.4 pentacon y lo puedes pedir con un 3.5 aunque yo creo que bien amplificado te da un sonido muy muy rico recomiendo que lo conectes por 4.4 balanceada o 2.5 balanceada o bien que lo conectes a un buen DAC amplificador aunque sea de escritorio o portátil o DAP por 3.5 porque bien amplificado suena muy muy bien ¿Qué es lo primero que notamos? bueno que está hecho de plástico pero es un plástico que no se siente con rebabas que no se siente que sea de mala calidad y que vamos a encontrar una plaquita de este lado en la parte posterior que tiene un diseño muy interesante y que aparece la firma de Chopin cuando nosotros revisamos directamente el EM nos damos cuenta que tiene una boquilla con tres salidas si tres salidas porque este es un audífono híbrido con un driver dinámico de 8 milímetros y tres drivers balance armature esta parte que sea plana a mí me favorece y me gusta mucho porque te va a permitir recostarte sobre de él nos damos cuenta que tiene uno y dos escapes de aire su construcción se siente sólida y se siente de calidad obviamente si tú quisieras actualizar el cable nos vamos a dar cuenta que es un cable de dos pines por lo tanto es un cable estándar y vamos a hablar del cable porque si bien se siente buen trenzado con este color blanco pegándole a transparente muy bonito con una buena calidad en cuestión de las uniones creo yo que el cable está bien y aparte nos viene con este velcro para poderlo enrollar de una manera segura ahora viene algo que para mí es muy importante qué tan cómodo es y aquí te lo voy a mostrar porque me llama la atención que sobresale aún de que es plano si es cómodo pero sobresale ¿por qué es que pasa esto? básicamente porque nos damos cuenta que esta parte de la boquilla es muy pronunciada y para eso te lo voy a demostrar midiéndolo regularmente vamos a darnos cuenta que tiene una medida de 21 milímetros o sea más de 2 centímetros esto hace que se introduzca realmente al fondo de la cavidad auditiva y hace un excelente sello así que en cuestión de la calidad de los materiales la calidad de construcción me parece que le voy a tener que dar un me gusta interesante que los EMs vengan en estas bolsitas en las cuales yo he colocado aquí las IRTIPS porque si contamos con mucha variedad de diferentes IRTIPS con diferentes tamaños y densidades ahora vamos a hablar de lo que vale la pena ¿qué tan bien suena este audífono? mira, repito es una firma clara en V ¿qué significa esto? que los bajos se siente realmente se siente el empuje el trancazo la pegada ojo no es una pegada que distorsione que suene para nada suena muy limpiecito para tanta ganancia que tiene pero sí tengo que decir que a mi gusto prefiero un poquito menos de bajo a mi gusto pero entiendo que la mayoría de las personas va a agradecer esta cantidad de bajos en mi opinión está en el límite de ser Basehead lo pondría en esa categoría solo que me parece que es de tanta calidad y contiene buen detalle que lo dejo todavía un pasito por debajo ahora, estos bajos sí se llegan a notar ligeramente en una que otra canción en los medios pero nada que te saque de la experiencia te estoy hablando cómo es que suena este bajo por lo tanto le voy a tener que dar un me encanta los medios al tener un bajo tan levantado yo pensé que los medios se iban a sentir retrasados pero nada que ver los medios se escuchan en su posición exacta no adelantados no atrasados particularmente me gustó cómo resolvió tanto las voces masculinas como las voces femeninas aquí hay algo interesante porque es un medio que te va a entregar información es un medio que a mí me sorprendió por lo tanto le voy a tener que dar un me encanta ahora hablemos de el agudo porque vamos a encontrar información vamos a encontrar detalle no es fatigante no es similante no te va a lastimar pero aquí viene algo bien importante es un agudo redondo no es filoso al ser redondo puede que algún purista de la audiofilia extrañe esos piquitos particularmente creyó que estás a salvo si te lastiman los agudos por lo tanto se convierte en un audífono te repito que cualquier persona puede escuchar y le va a agradar un me encanta la escena sonora es un pelo más amplio que lo que viene siendo el promedio tampoco es una exageración pero ojito muy bien colocada con los instrumentos los puedes identificar de una manera correcta por lo tanto otro me encanta y la separación instrumental también es muy muy buena otro me encanta así que es un audífono muy redondo con un bajo potente con medios bien establecidos agudos que te mantienen a salvo escena sonora muy exacta ¿para quién recomiendo este audífono? para todos creo yo que esta firma te repito debe ser un rompeventas porque no encuentro a alguien que no le vaya a gustar este audífono de lo bien que suena obviamente no es el más detallado obviamente no es el que más bajo tiene pero en su conjunto y por su precio si te saca de onda ahora usándolo para multimedia viendo películas ¡guau! una experiencia inmersiva de 10 para escuchar trap hip hop reggaetón pop electrónica rock locura lo interesante es lo siguiente el chopán con música clásica es tal vez la única conjunción que no puedo decir que sea un 10 interesante ¿no? te llamas chopán y la música clásica no te viene tan bien pero para todos los demás géneros una excelente opción así que no me quiero enrollar más ahora te pido que te suscribas que mires uno de estos dos videos para que apoyes a tu canal audio total come frutas y verduras toma mucha agua haz ejercicio y recuerda que nos vemos muy pronto en un próximo video adiós